En las puertas del Ministerio de Educación de la Nación se realizó el festival Juntos Cumplimos con Vos, para festejar los dos años de Paca Paca y los 35 años de Abuelas. Dos años de festejo, dos años de una señal que cada vez llega más a la gente, es más aceptada, porque concibe a los chicos no como clientes o espectadores, sino como sujetos de derecho, porque en la pantalla se ven chicos argentinos que hablan un castellano que es el que hablan nuestros hijos, nuestros nietos. Es creíble, digamos. Y el inmenso honor que tenemos de que las abuelas hayan querido acompañarnos y festejar su cumpleaños número 35, en estos días que han recuperado la nieta número 107. Estamos muy contentos, muy contentos. Queremos que se cumpla la ley, Paca Paca debiera estar en el pack básico de Cablevisión y de todos los cableoperadores, y bueno, todavía millones de chicos no pueden verlo. Para nosotros era una gran felicidad. Primero por llegar a cumplir 35 años, que son muchos, años de lucha y de mucho logro. Hemos recuperado 107 nietos, y bueno, y seguiremos. Y agradecemos mucho al gobierno que nos apoyó, porque realmente nos apoyó para que nosotros podamos trabajar y conquistar lo que hemos conquistado. Yo tengo bisnietos, una bisnieta de 11 años que va al colegio, y cómo está interiorizada. Pues yo le mando revistas, el mensuario de abuelas, material, y es increíble la curiosidad que tienen los chicos ahora, para saber qué es lo que pasó. Es una doble alegría que Paca Paca esté trabajando en conjunto con abuelas para poder llegar a transmitir ese mensaje. Y se ve que los chicos ya saben lo que son las abuelas de Plaza de Mayo, generan dudas ellos con las preguntas, y ese es el mensaje que queremos que trasladen esas dudas a los padres, así el padre también les genera su duda y se acerca a las abuelas, ¿no? Veo Paca Paca y mi programa que me gusta es Los Mundos de Uli. ¿Y por qué? Porque la hermana mayor es como yo, y el hermano menor es como mi hermano. Y es igual que mi familia. ¿Qué te gusta más de Paca Paca? Uli. ¿Por qué? Porque es mi favorito. Me gustan Los Mundos de Uli. ¿Y por qué te gusta ese? Porque es mi dibujito favorito, mi preferido de Paca Paca. ¡Feliz cumpleaños, Paca Paca!